Eres un conquistante y vos sos el otro. Lo que tienes que hacer es, él se ha quedado aquí, nos somos tapados, y con los guantes se puede cubrir, moverse, pero no puede pegar. Vos sí, vos le tenes que pegar a él, pero vos somos tapados. ¿Y tú sabes que vos lo ves y se lo me tocan? Bueno, tendrás que seguir pegándote a vos. ¿El premio me lo llevo acá o no? Eh, veremos. Mirá, ese va a quedar quieto, se puede cubrir y moverse, pero no te puede pegar a vos. Vos sí le podés pegar a él, pero con los ojos tapados. No, es muy fácil. Para mí me lo tendría que dar un tapado. Ezequiel. Ezequiel, vení. ¿Ya podó? No, no, no. Esperá vos, me estaba poniendo los guantes. ¡Listo! ¡Preparados! ¡Ya! ¿Dónde está? Ahí, se movió para la izquierda, se movió para la izquierda. ¡Vamos, vamos! ¡Más para la derecha, más derecha, más derecha! ¡Ahí, boludo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Sí, derecho! ¡Vos se siente, te podés mover! Tu nombre era Lucas, ¿no? Sí. Bueno, Arturo, ¿estás listo? ¡Ya! ¡Vale, vale! ¡Ana para adelante! Sí, 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 sí. Izquierda a tuyo, izquierda a tuyo. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ana para adelante! 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 ¡Listos! ¡Preparados! ¡Ya! ¿Dónde está? ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Ahora si quién te puede pegar a vos también! Guörgase! ¡Vaya, ahora! ¡Gasta! ¡Gasta! ¡Cub Brenda! ¡Gasta! ¡Gasta! ¡Bándome, guapa! ¡Gasta! ¡Cómobraste! ¡Gasta,�ligaste,焚 Nae? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vale, dale, dale! ¡Iquera! ¡Bara, bara! ¿Tengo que recibir los golpes o darles? No, vos le tenis que dar ahí. ¡Bara, bale! ¡Bara, bale! ¡Bara, bale! ¡Bara, bale! ¡Bara, bale! Es una playa para ustedes también. Tienes que golpear. Es muy difícil, ¿no? ¡Bara, bale! ¡Bara, bale! ¡Bara, bale! ¡Bara, bale! ¡Bara, bale! ¡Bale, izquierda! ¡Bara, bale! ¡Bara, bale! ¡Bara, bale! ¡Bara, bale! ¡Bara, bale! Muchas gracias por ver el video Si te gustó no te olvides de darle like Compartirlo con todos tus amigos Y suscribirte Che, no te olvides de seguirnos en Twitter e Instagram Arroba Jodas Argentas Mirá, acá lo tenés para seguirnos También te dejamos acá Las redes sociales personales Twitter e Instagram Nos vamos a hablar Mandando mensajitos Muchas cositas más Claro, esas cosas Así que nada Muchas gracias por todo Y nos vemos la próxima Chau